Hola, ¿qué tal amigos de El Mundo en 7 días? A través de nuestra entrega que la arrancamos hoy aquí y ahora a través de nuestro canal en YouTube en FM Mundo Live. La pueden seguir también a través de nuestro canal digital fmmundo.com con sonido en alta definición al aire en territorio ecuatoriano en 98.1. Mi cuenta en Twitter e Instagram arroba Roberto Ecuador. Gracias por estar acá. De inmediato vamos al desarrollo informativo programado para esta jornada con los decretos ejecutivos 63, 64, 65, 67 y 69. El presidente de la República, Guillermo Lazo, designó a Marcos Miranda como su delegado ante el directorio de la empresa nacional minera. Cristian Torres como director general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Yanine Cruz, delegada permanente de la función ejecutiva para presidir el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Fabián Chang representará al jefe de Estado ante el directorio de la empresa pública del agua y María Sara Gijón, quien es ex compañera de fórmula de Javier Herbas en las elecciones presidenciales, será la directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública. Además, con el decreto ejecutivo número 66, derogó la fusión de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y eliminó también en el decreto 1344 con respecto a la transformación del Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación INSPI. También el presidente de la República informó este día miércoles sobre la firma del decreto ejecutivo número 68 y declaró política pública prioritaria la facilitación del comercio y de la producción, la simplificación de trámites y la agenda de competitividad. El objetivo es la simplificación del procedimiento o trámite que complique la inversión en el Ecuador. Por ese motivo, el jefe de Estado estableció que en un plazo máximo de 30 días, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, junto a las instituciones y organismos relacionados con trámites, permisos, licencias, certificaciones, reglamentos técnicos y registros, presenten un plan de acción para cumplir dicha disposición. Volcan mucha atención, vamos a hablar de lo que es el retorno a clases. ¿Qué es lo que ocurre en esta materia? La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional convocará a cuatro ministros de Estado para que informen sobre el plan del gobierno respecto al retorno a clases de manera presencial de los alumnos del Sistema Nacional de Educación, el plan de vacunación, el sector educativo y el proceso de pago de las jubilaciones a los maestros. El presidente de la mesa legislativa, Manuel Medina, dijo que los tres funcionarios serán llamados para el próximo día miércoles 16 de junio a partir de las 10 de la mañana. En instantes estaremos hablando en materia deportiva con Eduardo Andino. ¿Cuáles son los visos de la selección ecuatoriana de fútbol? ¿Lo que pasará en la Copa? ¿Lo que está ocurriendo en el tema de la clasificatoria al Mundial de Fútbol? Eso y más lo hablamos en instantes con Eduardo Andino. Les recomendamos que se mantengan en nuestra sintonía. Vamos ya a la revisión de lo que ocurre también en materia internacional, donde tras cuatro días de espera, este día jueves se conocieron ya los resultados finales del escrutinio de la segunda vuelta presidencial en Perú, la misma que se llevó a cabo el pasado día domingo. Los resultados ubican como vencedor a Pedro Castillo por solo 70 mil votos de diferencia sobre Keiko Fujimori. El padrón electoral es de más de 25 millones de personas, votaron 18.7 millones de peruanos. Hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a las denuncias de fraude realizadas por Fujimori, quien además indicó que impugnará 802 actas que eliminarían alrededor de 200 mil votos a su favor. En otro tema, esta mañana el fiscal también, José Pérez, dictó prisión preventiva. Ponga atención, el fiscal Pérez dictó prisión preventiva contra Fujimori por un presunto delito de lavado de activos en sus campañas 2011 y 2016. En tanto que en Argentina, el presidente de este país, Alberto Fernández, indicó que se comunicó el día jueves con Pedro Castillo, a quien definió como presidente electo, pese a que aún no se han oficializado los resultados y le expresó su deseo de unir esfuerzos a favor de América Latina. También dijo, somos naciones profundamente hermanadas. Celebro que el querido pueblo peruano enfrente el futuro en democracia y con solidez institucional. En otro tema y en otra parte del mundo, el presidente norteamericano Joe Biden llegó este jueves al Reino Unido para cumplir una agenda en la primera etapa de la gira europea, durante la cual espera insistir sobre la entera de la alianza trasatlántica. El objetivo también es dejar muy en claro Rusia y China, que Europa y Estados Unidos son muy estrechos aliados. Además, en declaraciones, el presidente Joe Biden afirmó que planea develar pronto una estrategia de vacunación mundial. En la segunda agenda, el mandatario estadounidense también tiene prevista la visita para un encuentro con su homólogo ruso Vladimir Putin. Esto es lo que ocurre en materia nacional e internacional, acá en el mundo en siete días, en nuestra entrega por el canal digital en YouTube de FM Mundo Live, en Twitter e Instagram como arroba Roberto Ecuador, así me encuentras, y con el sonido en alta definición en fmmundo.com. Vamos ya a un encuentro, sí, a un encuentro comercial. Y luego de ello estaremos conversando con Eduardo Andino sobre deportes. ¿Qué ocurre con la selección ecuatoriana de fútbol? ¿Cuáles son nuestras expectativas en los próximos torneos que están a la vuelta de la esquina? Lo hablamos con Eduardo en instantes. Acompáñenos. Esto es El Mundo en siete días. Si ves a alguien que no usa bien la mascarilla, díselo, pídele que la use bien. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0288. CNE. Elecciones Generales 2021. Muy bien, y como lo habíamos anunciado, nuestro buen amigo, colega, compañero de estación también y compañeros de canal, fuimos en su momento Eduardo Andino, uno de los periodistas deportivos, debo decir, más respetados actualmente en el territorio ecuatoriano e internacional. Para hablar sobre lo que está ocurrido con la selección ecuatoriana de fútbol, íbamos en valentonados esta semana, decíamos, ya está, los tenemos, estamos terceros, casi primeros ahorita, porque el fútbol tiene unas matemáticas, cuando uno se sienta con los amigos, quitas dos, resta el número que pensaste, ya clasificamos. ¿Cuál es la perspectiva, Eduardo? Un abrazo, gusto de verte a los tiempos. Hola, querido Robert, un placer para mí, espero que estés bien, al igual que tu familia, sabes el cariño, el respeto y la admiración que te tengo, un gusto estar acá. Bueno, sin duda, como tú lo decías, íbamos en valentonados, estaba la selección ecuatoriana de fútbol con unos resultados magníficos en el arranque de las eliminatorias, teníamos nueve puntos, seguimos con los mismos nueve puntos, pero sobre todo las últimas presentaciones, esa goleada ante Colombia del 6 a 1, sin duda nos dejaba con una vara bastante alta. Ahora, hay que tomar en cuenta que esa victoria ante Colombia se registró en noviembre del año pasado, entonces ha pasado muchísimo tiempo, y siempre hay que resaltar esto porque el proceso eliminatorio es muy distinto a un campeonato local que quizás se va jugando semana a semana, o en periodos incluso mucho más cortos. Pasa mucho tiempo para que las selecciones se vuelvan a reencontrar, más aún ahora que estamos en medio de una pandemia, y en el intervalo de este tiempo pueden suceder muchas cosas, como por ejemplo que algunos de tus jugadores de noviembre, que tuvieron muy buena actividad, que fueron estrellas en sus clubes, que estuvieron teniendo una muy buena performance, hayan perdido justamente esta performance, hayan perdido ritmo, hayan perdido juego, haya lesiones, etcétera, entonces pueden influir muchísimos factores, y sin duda creo que a la selección ecuatoriana de fútbol hay algunos puntos que le afectaron en esta doble fecha. Uno de ellos, el hecho de que, por citar casos como el de Moisés Caicedo, este joven jugador que está en el fútbol de Inglaterra, que nació del Independiente del Valle, y que fue figura en esos partidos ante Colombia, ante Uruguay, ante Bolivia, etcétera, lamentablemente ahora no está teniendo ritmo. Ha jugado algo así como 270 minutos en todo este año, en el equipo Sub-23 del Brickton en Inglaterra, ni siquiera en el equipo mayor no ha podido debutar, caso de Alexander Domínguez, caso de Pedro Pablo Perlaza, entre algunos de los nombres que te puedo citar. Y si a eso le sumamos, obviamente que nos enfrentamos primero ante Brasil, la gran favorita para quedarse con estas eliminatorias, creo que Brasil es indiscutiblemente va a estar en el Mundial, y después algunos errores de planteamiento táctico y algunas modificaciones que la verdad a mí me sorprendieron del técnico Alfaro en el partido ante Perú, y por supuesto una muy buena respuesta en cambio de los peruanos con Gareca tácticamente, creo que podríamos ir desglosando las razones de que Ecuador haya sacado cero puntos de seis posibles en esta doble fecha, pero que sin embargo en esta eliminatoria bastante pareja, Ecuador siga mantenido todavía el tercer lugar, siga con nueve puntos, estamos a tres de la Argentina que tiene doce, pero obviamente ya se achica la tabla, porque incluso Perú, que apenas tenía un punto con esta victoria de visitante ante nosotros, revive mi querido Robert. Claro, entonces mediante esos planteamientos y esos conceptos lógicos, que no hay mucha lógica, y evidente lo que tú mencionas, el tema de la separación de fechas y la falta de ritmo, son gravitantes en el momento del desempeño de los jugadores en cancha, pero claro, venías con ese conocimiento de que el Colombia, al cual Argentina le metió dos goles en los primeros minutos, y logra empatar en un partidazo que se echó Colombia contra Argentina, es al que le metimos el 6-1, y ese Perú que venía con su puntito guardado en el bolsillo, es el que nos pinta la pérdida en el partido, entonces, y ves a los jugadores que esperas que tenga un gran desarrollo, y te encuentras con que no lo tienen, entonces, la gente dice, wow, entonces ya con esto la cosa se nos empieza, como tú bien aclaras, se empieza a achicar la tabla, viene una Copa América, ¿qué debemos esperar de este comportamiento de la selección, de esta irregularidad en cuanto a su desempeño en cancha? Yo creo que primero no hay que caer en el exitismo, al cual muchas veces estamos sumidos, o que muchas veces quedamos en esa tentación, los aficionados al deporte, y en general creen en la vida, cuando ganas, empiezas a creer que eres el mejor, y cuando pierdes, empiezas a pensar que eres el peor, y que todo se acaba, y esto le sucedió a la selección, cuando empezamos en esta racha positiva ante Colombia, etcétera, todos estabas con el ánimo arriba, pero yo decía en un tuit, tranquilidad, la eliminatoria es larga, y sobre todo recordemos lo que sucedió en el proceso pasado, en las eliminatorias pasadas, Ecuador arrancó sacando 12 de 12, y nos quedamos fuera del mundial, empezamos ganándole a la selección de Argentina en Buenos Aires, imagínate, y después todos sabemos lo que sucedió, entonces este es un proceso largo, yo aspiro que hayamos entendido de estos errores, que no solo suceden en esta doble fecha, sino lo que ya nos pasó en el proceso anterior, y que estas derrotas que ha tenido el técnico Alfaro, la selección ecuatoriana de fútbol, a nosotros como aficionados, como ecuatorianos, nos sirvan para aterrizar, para saber que el proceso continúa, que se vienen además, después de la Copa América, fechas triples, ya no van a ser fechas dobles, y sobre todo aspiro que esta Copa América, más allá de que Ecuador vaya a competir, y por qué no, ojalá pueda al menos pasar de ronda, y poder incluso avanzar un poquito más, sobre todo sirva para que el técnico Alfaro, ahora que los va a tener tanto tiempo a los jugadores entrenando día a día, ahora que va a poder comunicarse todos los días con ellos, o va a poder palpar los entrenamientos ahí, tal cual, durante un periodo de tiempo muy extenso, que va a ser un poquito más de un mes, pueda corregir errores, enmendar los mismos, y sobre todo ponerlos en práctica cuando se reanude el eliminatorio, porque no hay que perder de vista que el objetivo prioritario para la selección ecuatoriana de fútbol sería conseguir la clasificación al Mundial, algo que no es fácil, porque Ecuador está afrontando un nuevo proceso con un nuevo técnico que llegó después de muchas vicisitudes, lo que pasó con Cruyff, lo que pasó con el Bolito Gómez, los problemas en la federación, etcétera, pero que sin duda ya esté ese objetivo, si nos va bien en la Copa América, bienvenido sea, pero ojalá sobre todo sirva para corregir esos errores y para que el técnico pueda plasmar lo más difícil en un entrenador, mi querido Robert, y es justamente los automatismos, es decir, que los jugadores entiendan su idea, su filosofía, lo que él quiere reflejar en el campo de juego y que prácticamente esto empiece a salir ya de memoria en el campo, claro, cuando tienes poco tiempo para trabajar, como son en el caso de las selecciones, esto es sumamente complicado. Ahora, yo te quiero preguntar cosas de los cambios que han ocurrido. Hablábamos de la doble fecha, quiero que un poco entremos ya, sin entrar al análisis exacto de los jugadores, que lo que tú mencionas es clarísimo, quiero ver sobre estos cambios que dan. De la doble fecha vamos a pasar a una triple fecha, quiero que nos expliques a la audiencia qué es esto de la triple fecha y esta modificatoria que hay del planteamiento de los cambios, donde ahora los cambios de jugadores en cancha funcionan de una manera totalmente distinta a lo que estábamos acostumbrados. Bueno, en torno al tema de las triple fechas, es por una razón netamente sanitaria y obviamente porque al no haberse jugado las fechas que estaban establecidas con anterioridad a esta que se acaba de desarrollar, obviamente el calendario se ha achicado muchísimo. Entonces, el Mundial de Qatar, todos sabemos, va a ser el próximo año y la Confederación Sudamericana de Fútbol lo que apuesta es por acortar justamente los partidos, los plazos, los intervalos. Estábamos acostumbrados a que generalmente sean solo dos partidos y después se espere dos meses, cuatro meses, dependiendo de la planificación, pero ahora como se achica los tiempos, entonces se van a jugar tres partidos seguidos. Y esto es sin duda algo determinante porque si te sucede como Ecuador nuevamente en una nueva triple fecha ahora que en esos tres partidos te caes, ahí sí puedes empezar a hipotecar ya tu clasificación y te puedes empezar a ganar fuerza. Eso es un menos nueve clarito o un no ganar nueve puntos en un fin de semana. Y fíjate tú que si es que pongamos un hipotético caso, ahora la selección peruana tiene cuatro puntos, está en la cola, pero supongamos que en esa triple fecha le va recontra que bien y saca sus nueve puntos. Imagínate los resultados y a dónde estaría escalando una tabla de ubicaciones en detrimento, en cambio, si es que a Ecuador le sucedería lo contrario. Si es que Ecuador, en cambio, tiene una campaña magra, todo el panorama inicial cambiaría y obviamente quienes eran favoritos en el arranque pasarían quizás a segundo plano y quienes no eran favoritos tomarían nuevamente impulso. Algo que ya sucedió en la eliminatoria pasada. Perú inició mal. Nosotros iniciamos recontra que bien. Al final los peruanos clasificaron al mundial. Nosotros no clasificamos al mundial. Y en torno al tema de los cambios, efectivamente ahora todavía en las eliminatorias y en varios torneos, tú verás incluso en el campeonato ecuatoriano de fútbol hay las modificaciones de los cinco cambios. Esto justamente por un tema de orden también sanitario, por un tema sobre todo de que como se han achicado mucho los plazos entre competiciones, los torneos han tenido que jugar con una vorágine mayor, la FIFA con una intención de salvaguardar entre comillas la integridad física de los jugadores, de los principales actores del fútbol, pues permite que ya no sean solo tres cambios, sino que sean cinco y que de esta manera los técnicos puedan ir dosificando energías en torno a los integrantes de titulares y suplentes. Pero entonces, a ver, son porque yo todavía estoy perdido con el tema de los cambios. Puedes cambiar ya no tres jugadores, ya puedes cambiar ahora cinco jugadores, pero los puedes cambiar de golpe en determinados momentos. Es decir, tienes tres tiempos de cambio, tienes tres tiempos de cambio con cinco jugadores. Exactamente, exactamente, como tú lo acabas de describir. Es decir, en tres tiempos puedes hacer los cinco cambios que tú gustes. Y ahí obviamente es una ventaja para los entrenadores y obviamente para los equipos que tengan plantillas sobre todo bastante amplias. No hay otros equipos que tienen unas plantillas muy limitadas y pues sin duda no se ven tan beneficiados con esto. ¿Qué debemos esperar un poco ya para sentarnos en el plano de la realidad en cuanto a lo que debe ocurrir con la selección ecuatoriana de fútbol? Y también, yo estoy de acuerdo, siempre he estado de acuerdo con ese planteamiento de no ser excesivamente optimistas, excesivamente triunfalistas, el ganarle a Argentina no quiere decir clasificar, el ganarle a un Brasil, el tener un buen día, porque también hay días malos, hay días de lluvia, hay días de sol, pero para poder mantener una performance constante de la selección y poder tener un equipo con el cual, digamos, tenemos una seria posibilidad, ¿tú ves que eso está dentro de lo que puede ocurrir? ¿Que tenemos una selección y un técnico que están amalgamándose para poder llegar a un mundial? Yo creo que es difícil, yo no estaría con una confianza al 100% de decirte somos los favoritos para clasificar, yo creo que no somos favoritos, de hecho, partiendo por los elementos que antes te destacaba, ¿no? Cómo empezó este proceso, las vicisitudes, los problemas, cómo es de Walfaro, el poco tiempo que ha tenido, entonces Ecuador no parte como favorito, hay otras selecciones que vienen de procesos muy largos, como es la selección uruguaya con el maestro Oscar Washington Tavares, está Argentina, está la selección de Brasil que prácticamente para mí está en el Mundial, está la selección chilena que acaba de cambiar de técnico con Martín Lazarte, está Colombia que acaba de cambiar de técnico y que lo tiene Reinaldo Rueda y que ya vimos cómo también Colombia saca cuatro puntos de seis posibles en esta doble fecha, está la selección peruana que viene con un proceso también importante con Ricardo Gareque que ahora puede despertar, está la selección paraguaya que si bien desde el 2011 sacó para América en donde fue subcampeona no ha tenido participación siempre va a ser complicada, pero yo creo que Ecuador no parte como favorito y por eso para mí sería un gran logro, un tremendo logro realmente clasificar al Mundial si ha puesto como te digo que en esta Copa América se puedan corregir los errores y sobre todo le pueda ganar tiempo el técnico Alfaro, tiempo que no ha tenido de trabajo. Y yo te quiero hacer una pregunta final mi querido Eduardo, tú que estás en el desarrollo de los partidos, que estás en cancha, que estás viendo de lo que pasa, cómo se siente hoy y quiero saber tu apreciación como ser humano, como periodista, como persona que lo vive, cómo se siente hoy ver un partido en Casa Blanca, selección ecuatoriana, sin público, eso cuánto afecta, digo, al entusiasmo, a las ganas, al desarrollo del partido porque es como jugar un partido de ajedrez. Sí, la verdad que ahí cito al maestro Eduardo Galeano quien decía que un partido sin público es como una fiesta sin música y básicamente me parece que es así tal cual, uno como periodista, uno como relator, cuando yo voy a los escenarios deportivos semana a semana a transmitir y al no ver la presencia de público sin duda baja esa adrenalina, baja esa emoción, esa conectividad que tú tienes con el público, es un poco triste, la verdad es bastante triste, ¿no? Ahora se habla del posible retorno, yo creo que todavía hay que ser bastante cautelosos con el tema, pero sí es bastante triste. Sin duda también te presento otras alternativas que las puedes utilizar comunicacionalmente en las transmisiones, te hablo de, por ejemplo, como relator o comentarista en la transmisión puedes jugar más con los silencios, ¿con qué objetivo? Escuchar justamente lo que se dicen los jugadores en cancha, escuchar las indicaciones que dan los técnicos, lo que dicen los referis, entonces eso también viéndole dentro de todo lo negativo el lado positivo puede sacar esas cositas y con eso conversamos con las transmisiones, nos reímos, bueno, dentro de todo lo malo esto es lo bueno, hacemos un poquito más de silencio, escuchamos, le acercamos a la gente, pero sin duda yo espero que ojalá el público pueda volver pronto, pero de forma segura, porque reitero, si no es como una fiesta sin música, como lo decía Eduardo Galeano. Sí, oye, y a mí sí me llamó mucho la atención eso, yo también rescato eso, yo que lo sentí como público, como televidente, el poder escuchar formalmente lo que le está diciendo el entrenador, escuchar lo que se habla en cancha, que nunca se escucha por el sonido, claro, ensordecedor del público que le mete esa adrenalina, pero ahora saber lo que están diciendo en cancha te cambia un poco la visión del partido, pero sin duda el público le mete esa adrenalina, tanto si a uno como televidente le afecta, no se diga a ustedes como periodistas deportivos y menos se diga del jugador que vibra con esos aplausos o con esos gritos, llamémoslo así, dejémoslo en el medio, esos gritos en cancha. Edu, te mando un abrazo grande, gracias por tus criterios, válidos siempre y la mejor de las suertes a nuestra selección y esperemos tener esa alegría de estar en Qatar el año que entra, te mando un abrazo grande. Gracias Robert por la invitación, un placer siempre y pues hacerle fuerza ahora a la selección que este domingo juega a las 19 horas ante Colombia, cuídate mucho, un placer como siempre. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo, usamos tapabocas pero no para quedarnos callados. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil Autorización número 0290 CNE Elecciones Generales 2021 Continuamos informando, este es El Mundo en 7 días por 98.1 FM Mundo en la radio de Ecuador que más se ve y mejor se escucha en el mundo entero. Gracias por continuar con nosotros acá en nuestro canal de YouTube, darnos like, seguir suscribiéndose a FM Mundo Live gracias a quienes nos siguen en fmmundo.com también están nuestros podcasts para que puedan llevar nuestros contenidos y escucharlos en directo o en diferido en alta definición en cualquier parte del mundo en territorio ecuatoriano 98.1 es nuestra señal aire y a través de Twitter e Instagram como arroba Roberto Ecuador así nos encuentras. Este jueves el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional aclaró que no está aprobado el retorno de hinchas a los estadios para los partidos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Además, el presidente del Comité aclaró que la decisión final del retorno del público a los escenarios deportivos no es de los municipios. Esto ocurre después de que el alcalde de Quito Jorge Yunda anunció en su cuenta de Twitter la noche del miércoles que se tiene previsto el regreso de los aficionados con un aforo del 30%. En una entrevista a Diario El Comercio la ministra de Salud Pública Jimena Garzón informó que desde finales de agosto de este año el gobierno planea administrar dosis contra COVID-19 a niños de tres años de edad desde los tres años de edad. Además, aseguró que la farmacéutica china Sinovac indicó al ejecutivo que es factible aplicar sus fórmulas a este grupo poblacional. También anunció que en los próximos días Ecuador contará con un vacunómetro para conocer el plan de vacunación 900. Puntualmente las dosis colocadas, cuántos hombres, mujeres, población, rango de edad, entre otros indicadores. Por otra parte, en Notimundo al Día, Eduardo Soto, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia, aseguró que las mujeres embarazadas son más propensas a contraer COVID-19 de manera grave y de morir por esta causa. En este sentido, precisó que es de suma importancia que este grupo sea incluido en la fase prioritaria de vacunación. Indicó que con la inmunización se previene morbilidades tanto para la madre como para el bebé. En materia internacional, el secretario general de la OEA, Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió suspender la participación de Nicaragua, esto en el bloque regional, debido a que consideró una arremetida sin precedentes el gobierno de Daniel Ortega contra sus opositores, por lo que en la última semana se han detenido a cuatro de ellos. En una carta divulgada en su cuenta de Twitter, Luis Almagro consideró que la nación centroamericana se produjo una alteración del orden constitucional. Según estipula la Carta Democrática Interamericana, el instrumento regional de defensa de la institucionalidad. Y para concluir en materia internacional, lo que ha sido también noticia en el mundo entero es lo que ocurre en torno a Emma Coronel, quien se declaró culpable este día jueves de tres cargos federales relacionados con el imperio del narcotráfico que lideró su esposo Joaquín el Chapa Guzmán. La ex reina de belleza admitió haber estado implicada en la red criminal. Esto lo hizo en un tribunal federal en la ciudad de Washington, donde deberá regresar en el mes de septiembre para conocer cuál será su condena. Las autoridades estadounidenses la acusaron de colaborar con el capo en el tráfico de drogas y lavado de dinero. Los fiscales sostuvieron que la imputada trabajó en estrecha colaboración con la estructura comando y control del cártel de Sinaloa. Hasta acá se traiga informativa. Esto es El Mundo en 7 días en FM Mundo Live semana a semana en nuestro canal de YouTube compartiendo con ustedes la más completa información de nuestro país y el mundo. Gracias por seguirnos. Esta señal también amplificada en el 9 Channel canal de YouTube donde también estamos participando con ustedes semana a semana. Soy Roberto Rodríguez se pueden seguirnos en Twitter e Instagram como arroba Roberto Ecuador. Gracias a quienes se siguen suscribiendo en nuestro canal en FM Mundo Live y quienes en el mundo entero escuchan también nuestra entrega completa en nuestro podcast en fmmundo.com Que la pasen muy bien y de mi parte será hasta la próxima.